Yeah Ahem Ey, 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 ey Che Quiero un Felipe en Paterra Role Cartier pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente en mi ne Mi plata en mi ex, ya no para el Lola No me gustaron sus reglas y fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con mucho de na' Y puse cadenas hasta que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Ustedes de donde están, no lo veo Me puse la Gucci con mucho de na' Y puse cadenas hasta que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Ustedes de donde están, no lo veo Nightlight, spotlight, secuencias que van a mir Falta calma, por eso tomo otra beat Y no sé cómo dormir Ella se volvió a ir 6AM vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna Volver a verte Y ya no sé qué Voy a hacer Solamente siento que me va a atraparlo en todo muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de na' Y puse cadenas hasta que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Ustedes de donde están, no lo veo Estoy que no lo creo Traspiro oro por los dedos Estoy que no lo veo El humo me dejo ciego Estoy que no lo creo El Duca lo hizo de no Te que Ay Goteo Quiero un Felipe Patex Raúl de Cartier Por no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Diffico otra vez Supo como el dólar Viven pendiente mi ne' Mi plata mi ex Shout out para el Lola No me gustaron sus reglas si fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de na' Y puse cadenas hasta que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está No lo veo Te que no lo creo Traspiro oro por los dedos Te que no lo creo El humo me dejo ciego Te que no lo creo El Duca lo hizo de no Te que Ay Goteo Eh Y mientras fuego le pido a la luna Volver a verte Yo no sé qué Voy a hacer Solamente siento que me va a atraparla En toda muerte Mujer 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 Gracias por ver el video.